Hola, 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 te regalo lo que dibujes en el pizarrón A ver, ¿qué dibujaste? Un papá, porque se fue cuando yo era chiquito ¿Vamos a conseguirle un papá? Me vuelvo pelotudo Vení, acompáñame Acá te conseguí a tu papá No lo puedo creer, tengo un papá ¡Ahí! ¡Hijo! ¡Qué emoción, carajo! Tengo un papá Y por tu generosidad, te voy a regalar esta casa de una manzana y media Pero es un colegio Y también les quiero dar este millón y medio de pesos a argentinos No, gracias Pero mejor duplicáselos a la siguiente persona Siguiente persona, esto lo voy a duplicar A que el arquero de Barcelona se va a dejar un penal Mi papá Y si quieren que les pasen estas cosas, acuérdense de seguirme en TikTok ¿Vos me seguís en TikTok o no? Sí, te sigo A ver, ¿me mostrás? Ay, me dejé el teléfono celular en mi casa Este semáforo es larguísimo Acá la próxima a la derecha Acá llegamos a la casa del chico y nos va a mostrar que me siguen TikTok Ah, no te sigo a vos Sigo a otro que hace lo mismo que vos No, no me sigue Entonces me llevo a tu papá Chau, hijo, chau Hijo, no Lloraste la masa No, papá No me la puedo creer No te la puedo creer La puta madre Lloraste la masa No me la puedo creer Gracias.